La verdad que un partido muy difícil, se nos hizo difícil por la cancha, por el rival también, por la forma de juego que tenían ellos. No pudimos hacer el juego que a nosotros nos gusta, de tener la pelota, de cuidarla, de tratar de llegar por abajo, pero bueno, tuvimos alguna posibilidad en el primer tiempo. Después la del gol, solo nos quedaba estar bien parados, de defender y tratar de agarrarlos de contra, como pasó en los otros dos goles. Ellos quedaron muy abiertos, bueno, pudimos aprovechar, Baja pudo aprovechar las situaciones, así que la verdad, feliz por el triunfo, lo que veníamos hablando, que por ahí hay partidos que no podemos hacer lo que nosotros queremos y bueno, hay que acostumbrarse a jugarlos de otra manera, ser inteligente y traer los resultados como trajimos. Tenemos por ahí esa forma distinta de ir a buscar los partidos a todas las canchas. Después también depende un poco de cómo se te plantea el rival, pero bueno, la idea siempre es tratar de salir jugando, tratar de tener la pelota, de cuidarla, de ser pacientes y obviamente estar ordenado para así después poder tener la libertad de atacar y que no nos ataquen. De la última victoria creo que fue la concentración, lo que trabajamos, fue el partido que más nos atacaron, bueno, desde que estoy jugando yo, por ejemplo, desde adentro de la cancha, sí fue el partido que más nos atacaron, como te dije, era una cancha muy chiquita, entonces enseguida nos metían adentro del área, por ahí con pelotazo, con la segunda jugada. Me parece que lo trabajamos bien desde ese lado, defendimos demasiado, pero bueno, aprovechamos los espacios, entonces hicimos un partido creo inteligente, si bien creo que sufrimos un poco de más, se ganó, que es importante. Bien, yo trato de darle el equilibrio al equipo, trato de estar cubriendo los espacios donde falta alguno, venimos alternando a veces con Facu, a veces con el Jun, en situaciones de juego donde ellos quedan más adelante que yo y ellos saben que yo me puedo adaptar a jugar atrás, lo mismo Nacho, que son los que tengo más cerca por ahí, que se suelten, que aprovechen a jugar sabiendo que yo les voy a cubrir la espalda y ellos también lo hacen conmigo cuando yo me toque, o me toca alguna jugada irme arriba a saber que, y tener la confianza de que tengo alguien que me cubra. Es un partido difícil, un partido me parece que es nuestro rival, es nuestra prueba porque viene de ser el campeón de la Superliga, un plantel importante, mantuvo el plantel en la Superliga, entonces es una linda prueba para nosotros, para ver dónde estamos parados, si bien siguen siendo las primeras fechas de este torneo largo, venimos mejorando, venimos en alza, la idea obviamente es ganar más de local, eso ya lo tenemos claro, pero por ahí está bueno un equipo que nos venga de igual a igual, tratar de jugar, tratar de aprovechar esos espacios también y como venimos hasta ahora, haciendo partidos inteligentes, desde el orden, desde lo táctico y después de ahí seguir creciendo.